Compañeros y compañeros, deseo en primer lugar agradecer el encargo de que pronuncie las palabras finales de esta emotiva sesión constitutiva de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se efectuó precisamente hoy cuando se cumple el 57 aniversario de la victoria alcanzada en Playa Girón bajo el mando del comandante en jefe Fidel Castro Ruz sobre la invasión mercenaria organizada, financiada y desembarcada por el gobierno de los Estados Unidos. Este hecho histórico reviste mayor relevancia por ser la primera vez que los combatientes del ejército rebelde, policías y milicianos, lucharon defendiendo las banderas del socialismo, proclamado por Fidel el 16 de abril de 1961 en la despedida del duelo de las víctimas de los bombardeos a las bases aéreas. Como es conocido, en la última sesión ordinaria de la octava legislatura, la Asamblea Nacional aprobó extender el mandato de los diputados del Parlamento cubano y de los delegados de las asambleas promiciales a causa de las graves afectaciones ocasionadas por el huracán Irma, cuyo impacto directo sobre casi todo el territorio nacional determinó la necesidad de ajustar el cronograma del proceso electoral el que concluimos hoy y que ha contado con una masiva participación ciudadana en una muestra más de respaldo a la revolución y nuestra democracia socialista. Es oportuno reconocer el trabajo desarrollado por las comisiones electorales y de candidaturas a todas las instancias, así como al conjunto de instituciones que colaboraron para el buen desempeño de las elecciones. El sexto Congreso del Partido, efectuado en abril del 2011, aprobó la propuesta de limitar un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales. En igual sentido se pronunció el séptimo Congreso hace dos años y aunque esta limitación no ha sido todavía introducida en la Constitución, cuestión que esperamos sea establecida en el marco de su reforma desde que asumí mi segundo mandato como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros el 24 de febrero del 2013 expresé que este sería el último, lo cual ratificé el pasado diciembre cuando desde aquí mismo afirmé que a partir de hoy Cuba tendría un nuevo presidente. No era necesario esperar a realizar una reforma constitucional para cumplir la palabra empeñada y actuar en consecuencia. Más importante aún era dejar el ejemplo. La Asamblea Nacional del Poder Popular eligió al compañero Miguel Díaz Canel Barbudes como Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros. Al propio tiempo también resultó electo el compañero Salvador Valdés Mesa primer vicepresidente del Consejo de Estado y posteriormente la Asamblea Nacional aprobó su designación como primer vicepresidente del Consejo de Ministros. El compañero Díaz Canel acumula una trayectoria laboral de casi 35 años tras alcanzar el título de ingeniero electrónico en la Universidad Central de las Villas trabajó en esa profesión cumplió el servicio militar en unidades cuateriles antiaéreas de las FARC luego de lo cual fue profesor en la Facultad de Ingeniería Eléctrica del propio centro universitario donde se le propuso como cuadro profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas ascendiendo paulatinamente en cargos de dirección de esta organización hasta su promoción al trabajo profesional en el partido. A partir de julio de 1994 al tercero o cuarto año del período especial cuando estaba en su máximo apogeo las consecuencias de esa situación coincidiendo con esta etapa la más aguda del período especial fue primer secretario del Comité Provincial de Villaclara durante nueve años y desempeñó igual responsabilidad en la provincia de Holguín durante otros seis en ambos casos con resultados satisfactorios y no fue casualidad que después de los nueve años en Villaclara que fueron bastantes porque él nació allí y conocía su antigua provincia me refiero como tal incluyendo en este caso a Cienfuegos y a Santi Espíritu y planificadamente se le envió a una de las provincias grandes de Oriente en habitante y extensión territorial como Holguín como parte de su preparación como intentamos hacer con cerca de una docena de jóvenes la mayoría de los cuales llegaron al buro político pero no logramos materializar su preparación y fue el único sobreviviente diría yo un poco exageradamente de ese grupo que no que no les critico sus deficiencias sino que hablando con el compañero Machado le decía que nosotros somos los que tenemos que criticarnos por no haber organizado mejor la preparación y la maduración de esos otros compañeros para que ocupen altas responsabilidades en el partido y en el gobierno si 15 años solamente estuvo en dos provincias como dirigente máximo del partido sin contar los años que estuvo en la juventud en su propia provincia yo le decía también al compañero Machado que con 15 años pudo haber pasado a tres años por lo menos por cinco provincias del país para que las conocieran más profundamente no estoy criticando a Machado ya yo lo critico demasiado y ahora como le caigo encima directamente que se prepare pero quiero decir con esto que hay que prestarle más atención todavía a la preparación de los cuadros para cuando lleguen a ocupar otras posiciones superiores tengan un dominio mayor pero su elección ahora no es casualidad se previó dentro de un conjunto que el mejor según nuestra modesta opinión y del partido ha sido el compañero Díaz Canel y que no dudamos y que no dudamos que por las virtudes que su experiencia y por dedicación al trabajo ha desarrollado tendrá éxito absoluto en la tarea que le ha encomendado nuestro órgano supremo del poder del Estado vuelvo al texto es miembro del comité central del partido desde 1991 y fue promovido al buro político hace 15 años cumplió misión internacionalista en la República de Nicaragua y se graduó del Colegio de Defensa Nacional en el año 2009 se le designó Ministro de Educación Superior y en el 2012 Vicepresidente del Consejo de Ministros para la atención de los organismos vinculados a la educación posteriormente a los organismos vinculados a la ciencia el deporte y la cultura hace 5 años resultó elegido primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros y desde ese instante ya un grupo de compañeros del buro político teníamos la absoluta certeza que habíamos dado en el clavo y que esa era la solución que hoy se está concluyendo de materializar en esta importantísima reunión cargo o sea estos últimos que mencioné y sobre todo el de primer vicepresidente de los consejos de Estado y ministros cargo casi simultaneado con la atención de la esfera ideológica del comité central del partido tampoco es casualidad un tema tan importante como ese tenía que pasar por las manos del que hoy es presidente de los consejos de Estado y ministros y cuando yo falte que más adelante me refiero aquí que continúa como primer secretario hasta el año 21 pueda asumir esa condición de presidente de los Estados de presidenta del Consejo de Estado de Ministros y primer y secretario general del Partido Comunista primer secretario del Partido Comunista y se ha planificado así se ha planificado así manteniendo en la próxima proposición de la Asamblea que se analizará igualmente con el Consejo de Ministros en la sesión de julio y que se propondrá también la Comisión de Diputados que se encargará de la redacción y de presentar a esta Asamblea el proyecto de nueva constitución que después será necesario discutirla con la población y sacarla a un referendo público adelanto que en la próxima constitución donde no hay cambio de nuestro objetivo estratégico del trabajo del partido se mantendrá y nuestro pueblo lo apoyará indudablemente como ya hizo hace decenas de años con una enorme cantidad de votos en qué año fue que discutimos en el referéndum la constitución actual 76 ¿Está bien? 76 En el año 76 ¿qué por ciento de votación? 98 98 98 98 y que en esa ocasión ya podrá unirse nuevamente estos dos cargos como decía que son fundamentales que el presidente el primer secretario del partido y el presidente de los consejos del ministro tenga en sus manos todo el poder y la influencia ejercer aunque exista puede ser un primer ministro que atienda el gobierno con lo cual ya demuestro que hemos estado discutiendo bastante la formulación que se presentará a través de esa comisión que hablé que se propondrá a ustedes en el mes de julio como dije sus dos mandatos deben cumplir lo que lo vamos a establecer en la constitución de cinco años cada uno el congreso del partido mantendrá sus fechas yo fui elegido en el séptimo congreso del partido hasta el año 21 tengo ya 87 años que cumpliré el 3 de junio no lo digo para que me manden algún obsequio yo sé que está difícil conseguir conseguir un regalo aquí aunque sea modesto conseguir un estado un regalo aquí aunque sea modesto es más difícil que encontrar petróleo es decir que no me envíen nada y cuando él cumpla sus dos mandatos si trabaja bien y así lo aprueba su comité central nuestro partido el órgano supremo el poder del estado que esta asamblea de la que formamos parte él debe mantenerse lo mismo que estamos haciendo con él tiene que mantenerlo con su sustituto cesaron sus 10 años de presidente del consejo de estado de ministro y los tres que le quedan hasta el congreso se queda como primer secretario para viabilizar el tránsito seguro y ahorrándonos aprendizajes del sustituto del sustituto hasta que se retire a atender a los nietos que ya tendrá si es que no tiene alguno todavía ya tiene nietos bueno mis nietos como yo tengo tres y viene uno por el camino eso es lo que pensamos naturalmente los órganos superiores del partido y del estado serán los que decidirán tomarán la decisión final en estas actividades que les he mencionado no vivimos en un lugar y en unos tiempos donde no podemos cometer errores yo soy de los que me leo y me estudio cuando el tiempo me lo permite todo lo que me llegan a mis manos de acontecimientos históricos muy nefastos que han sucedido en la historia reciente internacional en los países y no podemos cometer errores no solo por la ubicación geográfica donde nos encontramos ni por ningún otro motivo pero no hay errores que no podemos cometer como dieron al traste con procesos importantísimos para la humanidad y cuyas consecuencias le hemos pagado muchos países la consecuencia del desequilibrio internacional que se creó que le hemos pagado muchos países la seguimos pagando entre ellos el nuestro se me entiende bien el compañero el compañero Díaz Canel no es un improvisado le estaba diciendo a lo largo de los años demostrado madurez capacidad de trabajo solidez ideológica sensibilidad política compromiso y fidelidad hacia la revolución su ascenso a la máxima responsabilidad estatal y gubernamental de la nación no ha sido fruto del azar ni del apresuramiento en su promoción gradual a cargos superiores a diferencia de lo sucedido en el pasado con otros casos de jóvenes dirigentes como me refería anteriormente no cometimos el error de acelerar el proceso sino que se aseguró con intencionalidad y previsión el tránsito por diferentes responsabilidades partidistas y gubernamentales como le detallé hace un instante de manera que adquirieron un nivel de preparación integral que unido a sus cualidades personales le permitirán asumir con éxito la jefatura de nuestro Estado y Gobierno y más adelante la máxima responsabilidad en el partido como le señalé por su parte el compañero Valdés Mesa acumula una extensa trayectoria de servicios a la revolución cuyo triunfo lo sorprendió siendo obrero agrícola en una granja cuyo triunfo repito lo sorprendió siendo obrero agrícola en una granja en la región de Amancio Rodríguez perteneciente entonces a la provincia del Camagüey en 1961 se integró en las milicias nacionales revolucionarias participó en la campaña de alfabetización y militó en la asociación de jóvenes rebeldes llegando a ser subsecretario general en la ya citada región al constituirse la unión de jóvenes comunistas fue electo secretario general en esa instancia y asistió como delegado al primer congreso de esta organización más adelante participó en la construcción del partido unido de la revolución socialista de Cuba en varias regiones de Camagüey y ocupó cargo de dirección a nivel de municipio y en el comité provincial del partido desde donde pasó como cuadro profesional al trabajo sindical ascendiendo paulatinamente entre otros a las responsabilidades de segundo secretario de la central de trabajadores de Cuba CTC y secretario general del sindicato nacional de trabajadores agropecuarios y forestales en 1995 fue designado un ministro de trabajo y seguridad social hasta que cuatro años más tarde es promovido a primer secretario del comité provincial del partido en Camagüey en el 19 congreso la CTC efectuado en el año 2006 fue elegido su secretario general condición que mantuvo hasta el año 2013 al ser electo vicepresidente del consejo de estado sin dejar de trabajar se graduó en 1983 como ingeniero agrónomo en el instituto superior de ciencias agropecuarias de ciego de ávila es miembro del comité central del partido desde 1991 y de su buro político hace 10 años de igual forma creo justo distinguir la actitud desinteresada del compañero José Ramón Machado Ventura quien por propia iniciativa nuevamente y digo nuevamente porque ya lo había hecho con anterioridad precisamente para que Díaz Canel pudiera ocupar el cargo que tenía de de primer vicepresidente del consejo de estado quien por propia iniciativa nuevamente ofreció su cargo de vicepresidente del consejo de estado y de ministro para dar paso a la nueva generación Machado a quien me unen más de 60 años de lucha revolucionaria desde la Sierra Maestra y el segundo Frente Oriental, Fran País, del cual fue uno de sus fundadores, constituye un ejemplo de modestia, honestidad y entrega sin límites al trabajo, aunque es un poco cascarrabia como conocen muchos de ustedes. En lo adelante concentrará sus esfuerzos en la labor del partido como segundo secretario del Comité Central. Mención aparte merece la compañera Mercedes López Asea, miembro del buro político que fue liberada del cargo de vicepresidenta del Consejo de Estado en la tarde de ayer, quien tras algo más de ocho años de encomiable y dificilísima labor al frente del partido en esta complicada capital, tarea que lógicamente se hace más compleja, por eso mismo, por trotarse de la capital, pasará próximamente a desempeñar nuevas responsabilidades en el Comité Central del Partido. La composición del Consejo de Estado elegido hoy por la Asamblea Nacional refleja un 42% de renovación, crece a sí mismo, como ya hizo referencia el compañero Díaz-Canel, la representación femenina hasta el 48,4%. Se va creciendo, pero ahora hay que continuar, como dicen ustedes mismos, a cargos decisorios, no solamente de número. Bueno, lo de la mujer al 48,4% y de los negros y mestizos hasta alcanzar al 45,2% y tanto de un tema como del otro, no retroceder ni un milímetro, porque ha costado muchos años, desde el triunfo de la revolución, empezando por Fidel, que fue con esta, empezó con estas ideas, de la igualdad de la mujer y contra la voluntad de muchos viejos guerrilleros, en la Sierra Maestra, que no sobraban las armas, todo lo contrario, formó un pelotón llamado de las Marianas Grajales. Y por ahí incluso hay una, que es Puebla, Viltres, que es diputado y está por ahí, fue uno de los oficiales de ese pelotón. Esto costado mucho trabajo, no fue fácil, y todavía nos queda la batalla de la proporción por su, de la proporción en los aspectos no sólo numéricos, como dije, sino cualitativos, en lugares decisorios, ya las mujeres y los negros sobre todo se han preparado en el país. Esto es una muestra, veamos el expediente de cada uno de ellos, pero costó trabajo, por eso le insisto, ni un paso atrás. Y ahora nos falta en los lugares decisorios, no por ser tal o cual, sino por su calidad, por su preparación. Yo mismo me he equivocado en algunas designaciones, por lograr el objetivo sin tener creadas las condiciones del designado. Y he tenido que, por supuesto, rectificar después. Pero llamo la atención porque es un tema que no dejemos, no podemos dejar a la libre espontaneidad. ¿Qué opinan los periodistas? ¿No es así? La edad promedio del Parlamento decreció a 54 años, y al 77,4% de los periodistas, nació del triunfo de la revolución. Han pasado los años, y no nos damos cuenta, pero han pasado. Tres mujeres fueron elegidas vicepresidentas del Consejo de Estado, dos de ellas negras, no sólo por ser negras, sino por sus virtudes y sus cualidades, lo cual es una demostración más del cumplimiento de los acuerdos emanados de los congresos del partido y su primera conferencia nacional en el 2012, acerca de la política de cuadros. Así se evidencia también en el hecho de que más de la mitad de los diputados a la Asamblea Nacional, el 53,22% son mujeres y la representación de negros y metisos alcanzó el 40,49% y así debe seguir. Es decir, ustedes ven que ya hay algunas compañeras y algunos compañeros, poquitos todavía negros, de locutores, tanto de televisión como locutores de radio. No ven que aparecen algunos ya. Eso no fue fácil. Yo mismo di la instrucción concreta a los responsables de esos organismos, de radio, televisión. Y dije, hagan eso sin afectar a nadie. Pero vayan poco a poco a resolver. Han dado algunos pasitos. Pero no es suficiente, desde mi punto de vista, seguir como van, no tan lentamente como los veo, para seguir avanzando prudentemente, para que nadie alegue que se sintió afectado porque me pusieron aquí a un mestizo o un negro. Menos mal que ya aparece también dando el parte meteorológico un negro grande que agarra las manos así, no sé por qué no le dan un puntero, un puntero para que marque ahí, porque... porque no saben, no saben qué hacer con las manos y la pone así. Y tiene un mapa ahí que se va reflejando. El pronóstico meteorológico con un puntero puede sacarlo. Y una de deporte, menos mal que ya aparece en el noticiero principal. Y no se ha quitado a nadie. O sea, que le demuestro con esto que las cosas hay que pensarlas, no decirle y a la buena de Dios. ¿Lo cumplieron o no lo cumplieron? Insistiendo, buscando nuevos métodos, evitando cometer errores para que no nos critiquen en objetivos tan nobles. Y hay que pensar una vez y volver a pensar otra solución cuando no lo podamos resolver los problemas. ¿Es así o no es así? Así. Por eso me extiendo y me salgo del texto cuidadosamente elaborado para una ocasión tan importante como esta. para reflejarles esas vivencias que son muy útiles. Y son años lo que uno llega viendo, analizando. Y ese detalle que le conté de las mujeres y las cuestiones raciales que llevamos rato, no es una vergüenza recordar como a veces en algunas discusiones particulares he planteado. Quiero decir, en reuniones no oficiales, yo nací en El Campo, en Virán, municipio ahora de Secué, Guantara, Vallavicero, ahora soy cuetense y el guinero, pero me eduqué en Santiago, que me ala mucho, por supuesto. Y yo recuerdo cuando era estudiante, y antes del triunfo de la revolución, por si acaso ya se nos va olvidando, yo solo recuerdo tres lugares, que era La Habana. No digo La Habana, cual es el tamaño original que tenía ante la actual división política-administrativa. Yo digo La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, me refiero a la ciudad. Donde antes no había televisión y existía radio desde que yo tenía su razón, pero no la televisión. Y en los pueblitos, diferentes pueblitos, a veces eran cabeceras municipales, ¿no? Siempre existía el parquecito central, vamos a decirle. Era lo primero que hacían los planificadores españoles. Los de mayor edad, aquí es reunido. Nos recordaban los domingos en algunos de esos lugares, cuando la banda de música municipal, donde existiera, tocaba una retreta por la noche. Y entonces usted veía las parejitas de enamorados o enamorándose o amigos de blancos, paseando por dentro del parque. Y los negros y metizos por el parque, pero por fuera de la cerca. ¿Es así o no era así? No creo que aquí... Sé que hay muchos jóvenes, conocían eso. Eso duró hasta que al final metió el primer discurso, creo que en el mes de enero, febrero del 59. Pero las raíces seguían prendidas. Un país que se tiene que honrar con la composición étnica de su pueblo. Surgido en la lucha, en el fragor, en el crisol de nuestra guerra de independencia. Donde en la del 68, hace 150 años, ¿no? Va a ser próximamente, en octubre. Ustedes saben quién eran los jefes principales. Eran latifundistas, esclavistas incluso, que empezaron por darle la libertad a sus esclavos. Y cuando esa guerra, con el fracaso de... o el acuerdo de... del famoso Sanjón, que fue opacado, menos mal, por Antonio Maceo y sus oficiales en la protesta de Baraguá. La gloriosa protesta de Baraguá. Cuando se llegó a ese pacto, ya una gran mayoría de los jefes eran negros. Y al iniciarse la guerra de Martí en el 95, fueron las que la encabezaron, fundamentalmente. Esto vino lo que conocemos por la historia. La participación norteamericana en los días finales de la guerra, cuando España estaba ya totalmente derrotada, con decenas de miles de soldados españoles, incluso hospitalizados, decenas de miles. Algunos por heridas de guerra. La mayoría por enfermedades tropicales, que no estaban muy acostumbrados los soldados españoles. Entre los que se encontraba mi padre. Que fue evacuado por el mismo... Pasó la guerra en la Trocha, Jucaramorón. Fue evacuado por el mismo lugar que entró, apenas acabó la guerra, o sea, por Cienfuegos. Y regresó al año próximo. Yo me alegro que haya venido, que haya regresado. Si no viene él, viene otro. Porque se enamoró de Cuba y vino. Y como le dije en una ocasión a un político español, añadiendole eso que me alegraba, digo, porque si no, yo a lo mejor hubiera sido en la actualidad un galleguito o un viejo gallego, y a lo mejor era miembro del partido tal. Pero entonces, ya cuando se llegó, desembarcan los americanos al este de Santiago de Cuba, sin ningún obstáculo, porque los protegía el Ejército Libertador, la flota americana hunde a la española más moderna, en un tiro al blanco, que la concentraron en Santiago de Cuba, en la bahía, desmontan la artillería para defender la ciudad. Pero desde Madrid llegó la orden de volver a artillar y salir a combatir a la flota americana, sin saber lo que le estaban ordenando desde Madrid, enfrentarse a una flota más moderna, y salir de uno en uno, por las características de la bahía de Santiago, que es de Bolsón, como la mayoría de las bahías cubanas, con la excepción de Pledajirón y la de Matanzas, por el norte. Y el almirante Cervera, el jefe de la flota española del Atlántico, ordenó a todos sus oficiales que se vistiaran de gala. Y alguno les dijo, almirante, pero si vamos a combatir, y él les dijo, efectivamente, por eso, esta es la última batalla. Y así fue un tiro al blanco de uno por uno. Se libraron dos combates terrestres, de cierta importancia, en el Viso, donde el general español, de apellido Barra del Rey, que lo defendía, murió combatiendo, y en la toma de la Loma y San Juan, que ya prácticamente se le ha tragado la ciudad. Y ahí vino, ya, yo le digo, el pecado original. Se van las tropas victoriosas de ambos ejércitos, cuando van a entrar Santiago de Cuba, pero el general americano, que iba al frente de su tropa, le prohibió a los cubanos participar. Era Calito García, que estaba por allá, o cerca de allí. Y el segundo, con el pretexto, eso se lo impedían con el pretexto, de evitar represalias. El ejército libertador, cuando capturó a prisioneros, lo que le interesaba era el fusil. Algunos se unían a las tropas libertadoras nuestras. Y una falta más grave todavía, que se puede decir que el pecado original, para lo que vino después, fue que cuando llegaron a la casa del gobierno, dentro de la ciudad, bajaron la española, e izaron solamente la bandera norteamericana. Y eso estaba indicando lo que iba a pasar en este país, hasta que llegó Fidel. Se discutió en París, en el Palacio de Versalles, en las afueras de dicha capital francesa, por supuesto, españoles y americanos, los cubanos no hacen falta que participen. Y entonces, lo que se logró, con esa igualdad, en un hermoso crisol, lo que era nuestro ejército libertador en ese momento, ya en la discriminación. Usted lleva un central azucarero, aunque fuera un modestico central, y estaba el club de los funcionarios americanos y los cubanos de cuello duro. Vamos a decir que trabajaban en algún oficino, alguna responsabilidad los que iban a ese club. Y los otros, al barracón. La influencia de ellos se supuso... La enmienda PLA duró aquí hasta la revolución del 33. Pero otros acuerdos que se tomaron nos volvieron a poner el yugo, hasta el primero de enero de 1959. Ese crisol tan hermoso de nuestra nacionalidad, ahora es que estamos, logrando reconstruirlo, no fue en los primeros momentos. ¿Se me entiende lo que digo y a qué me refiero? ¿Fue así o no fue así? Le pregunto a los de más edad. Voy a tener que mirarme para acá, que donde ya quedan algunos viejos. Guillermo García, en el Prata no nos veía eso. La pobreza los unificaba a todos. Bien. Perdonen ustedes que me he salido del texto, pero, modestia aparte, yo creo que lo enriquezco. La prensa que publique... La prensa que publique lo que quiera. El texto escrito, pero pueden hablar de esto que estoy hablando aquí, porque, por supuesto, está saliendo al aire. Es decir, que me detuve en este punto, que cuando se estaba escribiendo este material, naturalmente no pensaba en eso, lo pensé después, meditando al ver los resultados y de la composición de esta asamblea, nueva asamblea. Hablando de este tema, al propio tiempo continuó el discurso escrito, fueron ratificados los integrantes, dos de ellos mujeres de la Presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular, encabezada por el querido compañero Esteban Lazo Hernández. Igualmente, a propuesta del presidente Díaz Canel, el Parlamento cubano aprobó en cumplimiento lo establecido en el artículo 75 de la Constitución, posponer, lo que ya me referí para su próxima sesión, la presentación del Consejo de Ministros, con el propósito de contar con un tiempo prudencial para valorar los movimientos de cuadros a realizar. Y es una decisión muy sabia, para no hacerlo de correcorre, y poder hablar con los ministros uno por uno, para que vayan preparando los argumentos y tomar después la decisión correspondiente, la proposición traerla a la Asamblea de Julio, como dijimos. En lo que a mí se refiere, me mantendré desempeñando el cargo de Primer Secretario del Comité Central del Partido en mi segundo y último mandato que pide en el año 2021, como les dije, cuando se efectúe su octavo congreso y concluya el proceso de transferencia paulatina y ordenada de las principales responsabilidades a las nuevas generaciones. a partir de entonces, si la salud me lo permite, seré un soldado más junto al pueblo defendiendo esta revolución. para que no quede la menor duda, deseo enfatizar que el Partido Comunista de Cuba, empezando por el Primer Secretario de su Comité Central, apoyará y respaldará resueltamente al nuevo Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales contribuyendo a salvaguardar nuestra arma más importante, la unidad de todos los revolucionarios y el pueblo. No puede ser de otra manera quienes tuvimos el privilegio de combatir a la terenía bajo el mando de Fidel desde el Moncada, el Gran, el Ejército Rebelde, la lucha clandestina y hasta hoy sentimos junto al pueblo heroico de Cuba honda satisfacción por la obra consolidada de la revolución, la obra más hermosa que hemos hecho y nos embarga la legítima felicidad y serena confianza de ver con nuestros propios ojos a la transferencia de las nuevas a las nuevas generaciones de la misión de continuar la construcción del socialismo y así garantizar la independencia y soberanía nacional. En fecha tan temprana como el 4 de abril de 1962, en la clausura del primer Congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, el compañero Fidel planteó que creer en los jóvenes es ver en ellos además de entusiasmo, capacidad, además de energía, responsabilidad, además de juventud, pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la patria, fe en la patria, amor a la revolución, fe en la revolución, confianza en sí mismo, convicción profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz, convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas. Fin de la cita. ¿Tienen ustedes que concepto tan amplio de este aspecto de la juventud y de su capacidad de actuar? Así ha sido y así será. Y no por gusto, una de las permanentes apuestas de los enemigos de la revolución es penetrar, confundir, dividir y alejar a nuestra combativa juventud de los ideales, la historia, la cultura y la obra revolucionaria, sembrar el individualismo, la codicia, la mercantilización de los sentimientos e inducir a las nuevas generaciones al pesimismo, el desapego hacia la ética y los valores humanistas, la solidaridad y el sentido del deber. Estos planes están condenados al fracaso porque a lo largo de la historia, en el presente y en el futuro, la juventud cubana ha sido protagonista en la defensa de su revolución socialista. muestra de ello es que el 87,8% de los diputados de esta Asamblea nació después del 1 de enero de 1959. Los jóvenes cubanos han demostrado cuanta razón tenía Fidel cuando les habló en 1962. Nosotros hoy ratificamos esa confianza, seguro de que serán celosos guardianes de los preceptos contenidos en la brillante definición del concepto revolución del comandante en jefe. Corresponde al partido, el Estado y el Gobierno cumplir y hacer cumplir la política de promover con intencionalidad y la debida gradualidad a los jóvenes, mujeres, negros y mestizos a cargos decisorios de modo que se garantice con suficiente antelación la creación de la cantera de los principales dirigentes de la Nación en el futuro, sin repetir los costosos errores que en esta cuestión estratégica hemos cometido. En el V Pleno del Comité Central, efectuado los días 23 y 24 de marzo pasado, analizamos el estado de la actualización del modelo económico y social cubano. Previamente se había hecho durante varios días en el Borreo Político. Proceso iniciado a partir del 2011 en cumplimiento de los acuerdos del sexto Congreso del Partido. previamente en dos ocasiones el Borreo Político había examinado también este asunto con anterioridad. A pesar de lo ejecutado, que no es poco ni mucho menos, pensábamos que a esta altura cuando aprobamos o tomamos las primeras decisiones en el sexto Congreso del Partido y en las reuniones posteriores de ese tipo. Pensábamos que a estas alturas habríamos avanzado más, que ya tuviéramos, si no resuelto todos los problemas, bien organizado todo, bien planificado y en proceso de ejecución con diferentes grados de desarrollo. Ya tendríamos la nueva Constitución que se nos ha atrasado por los mismos motivos. Al no estar resueltos estos problemas principales. pero ciertamente no se logró asegurar la participación de los organismos, organizaciones y entidades para que desde la base fueran capaces de orientar, capacitar y controlar la adecuada implementación de las políticas aprobadas. Cuando vi ya las primeras dificultades que estábamos confrontando aquí mismo, expresé, creo que en un resumen de una sesión parlamentaria del Parlamento, que sin prisa, pero sin tregua, porque la prisa nos condujo también a serios errores. nunca nos hicimos ilusiones de que sería un camino corto y fácil. Sabíamos que iniciábamos un proceso de enorme complejidad por su alcance que abarcaba todos los elementos de la sociedad, lo que requería vencer el obstáculo colosal de una mentalidad cimentada en décadas de paternalismo e igualitarismo, con secuelas significativas en el funcionamiento de la economía nacional. A ello se sumó el ánimo de avanzar más rápido que la capacidad de hacer las cosas bien, lo que dejó espacio a la improvisación e ingenuidades a causa de una insuficiente integralidad, incompleta valoración de los costos y beneficios, y visión restringida sobre los riesgos asociados a la aplicación de varias medidas que además no tuvieron la conducción, control y seguimientos adecuados o requeridos, lo cual determinó demoras y pasividad en la corrección oportuna de las desviaciones presentadas. Considero que hemos aprendido importantes lecciones de los errores cometidos en el periodo transcurrido, y la experiencia acumulada nos permitirá continuar a paso más seguro y firme con los pies y los oídos bien pegados a la tierra y así evitar retrocesos inconvenientes. no hemos renunciado a proseguir la implantación del trabajo por cuenta propia, ya me he referido a eso en diferentes intervenciones en este Parlamento, que constituye una alternativa laboral en el marco de la legislación vigente y que dejo de significar un proceso de privatización neoliberal de la propiedad social permitirá al Estado desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el desarrollo del país. proseguirá igualmente el experimento de las cooperativas no agropecuarias. en ambas direcciones se han logrado resultados nada despreciables, pero también es cierto que se pusieron en evidencia errores en su atención, control y seguimiento que favorecieron el surgimiento de no pocas manifestaciones de indisciplina, evasión de obligaciones tributarias en un país que además apenas se pagaba impuestos ante estas medidas que estamos aplicando, ilegalidades y violaciones de las normas en aras de un acelerado enriquecimiento personal, lo cual no se enfrentó oportunamente y que conllevó a la necesidad de modificar varias regulaciones en la materia. al propio tiempo la premisa insoslayable de que no se dejaría desamparado a ningún ciudadano y que el proceso de cambios en el modelo económico y social cubano bajo cualquier circunstancia no podría significar la aplicación de terapias de choque contra los más necesitados que por lo general son quienes más firmemente apoyan a la revolución socialista. A diferencia de la práctica en muchos países condicionó en buena medida el ritmo de las transformaciones en cuestiones trascendentales como es el caso de la solución de la dualidad monetaria y cambiaria que continúa dándonos serios dolores de cabeza y hacer surgir nuevos problemas. pudieran citarse como ejemplo además la reforma salarial y de pensiones así como la supresión de gratuidades indebidas y subsidios generalizados a productos y servicios en lugar de a las personas sin otro sostén. También hemos carecido de una adecuada y sistemática política de comunicación social acerca de los cambios introducidos en aras de llegar oportunamente hasta el último ciudadano con exposiciones y explicaciones claras y entendibles porque estas cuestiones son bastantes difíciles de entender algunos de sus aspectos sobre temas tan complejos en evitación de incomprensiones y vacíos informativos. A lo anterior se agregan las difíciles circunstancias en que se ha debido conducir la economía nacional en todos estos años en lo que se ha resiado el bloqueo económico de Estados Unidos y la incesante persecución de las transacciones financieras del país limitando el acceso a fuentes de crédito para el desarrollo así como la obstaculización de las muy necesitadas inversiones extranjeras. no debo pasar por alto los cuantiosos daños ocasionados por persistentes periodos de sequía como la última de tres años y la cada vez más destructivos y frecuente huracanes que azotaron a todo el territorio nacional. Por otra parte, son innegables los resultados alcanzados en el paciente y laborioso proceso de reordenamiento de la deuda externa con los principales acreedores lo cual libera a las presentes y sobre todo las futuras generaciones de una formidable carga de obligaciones que pendía sobre el porvenir de la nación cual espada de Damocles aunque no la última la única. En esta actividad ha tenido una muy destacada participación el actual vicepresidente del consejo de ministros y ministro de economía el compañero Cabrizas. profesores donde eu che realized ak ice … … Y no solo en esa la principal sino en otro tipo de trabajos similares relacionados con deuda. No obstante hay que andar con cuidado porque sólo sabemos pedir y sabemos muy poco de racionalizar. Y yo soy como presidente del Consejo de Estado del Ministro el que doy la autorización para utilizar reservas. Y sé muy bien lo que estoy diciendo. Y préstamos de la reserva. Y llegó un momento que llegó a consumirse por violaciones, por ignorancia. Que por ejemplo las reservas movilizativas del país ya las repusimos todas. Me refiero al combustible que se usó sin autorización por equivocaciones de conceptos por ni ir a ver en los documentos originales cuáles son las disposiciones existentes. Y muchas veces a la hora de pedir alguna reserva de cualquier producto se me trata de engañar con cuestiones muy simples. ¿Hacen falta tantas toneladas de combustible para tal día? Motivo. Y me dieron un motivo que evidentemente no era correcto. No era real lo que podía tener alguna participación. Si no se dan, se dijo, no se puede dar esa cantidad. Porque todos los días surgen necesidades por donde quiera. Bueno, se van a ver afectados los hospitales. Y ahí ya di una respuesta más recia en términos que no debo repetir aquí. Pero con una severa advertencia. Que no se me trate de engañar con tonterías de ese tipo. Afectar los hospitales me obligaría a tomar. No obstante, le dimos, prestamos la mitad de ese combustible que deben devolver en los plazos que le establecimos. Y solo cito ese ejemplo. Que son realidades que muy especialmente el Consejo de Ministros conoce. Por un esfuerzo persistente y prolongado se resolvió negociar todas esas deudas. Algunas rebajas se lograron a plazos más cómodos poderlas. Cumplir el compromiso. Y sobre todo el prestigio crediticio del gobierno. Y apenas con su conclusión, esa gran tarea paso a paso. A veces imperceptible. Vamos volviéndonos a empeñar. Y las consecuencias es que ya volvemos a deber. No tanto como antes. Y las dificultades que eso nos crea en la planificación. Y hablando de planificación, hay que planificar mejor. Y saber disponer de lo que tenemos y lo demás. Ver cómo resolvemos. Para no estar inventando por el camino. Pan de hoy, hambre de mañana. Ese no es el camino nuestro. Es realismo. Hablamos de la espada de Amocles. Esta revolución siempre ha vivido con una espada de Amocles. Sobre nuestros cuellos. Por diferentes orígenes. Y recuerdo el parido especial. Que fue que cuando Díaz Canel C. Le decía a Tabi en su apogeo cuando. Asumió la dirección del partido en Villa Clara. En Santa Clara. En aquella etapa había que ponerse una máscara de oxígeno. El esnorque ese que usan los pescadores submarinos, ¿no? A veces había que ponérselo porque el agua estaba por encima del bigote. Y otras veces por encima de la nariz. Y a veces tapándonos los ojos. Y habría que ponérselo esnorque. Para resistir. Y por eso estamos hoy hablando aquí. Y romper el pesimismo que suele florecer a los de escasa voluntad cuando surgen problemas. No es la primera vez. Problema cuando es el periodo especial. Ya por el año 93, 94. Que había empezado en el 90 prácticamente. Y surgió entonces aquella consigna que fue pronunciada creo que por allá por Isla de la Juventud. 26 de julio. Sí se puede. Pero para poder canalizar con toda objetividad cada problema. Cada paso que se dé. No hacernos ilusiones. No engañarnos a nosotros mismos. Y ahora con la situación actual del vecino que tenemos. Que han vuelto a acordarse de la enmienda. Digo de la enmienda. Para iba a decir. ¿Ve? La doctrina Monro. Ya vieron lo que Bruno le dijo al vicepresidente el otro día. Que no aguantó y se fue. Al vicepresidente de los Estados Unidos. Pero me adelanta hablo de eso. Las actuales tensiones en nuestras finanzas externas. Constituyen una señal de advertencia en ese sentido en el que he estado ampliando. No queda otra alternativa que planificar bien y sobre bases seguras. Ahorrar y suprimir todo gasto no imprescindible que hay bastantes todavía. Asegurar que se obtengan los ingresos previstos que permitan cumplir las obligaciones pactadas. Y al mismo tiempo garantizar los recursos para invertir en el desarrollo de los sectores priorizados de la economía nacional. No nos encontramos en una situación extrema y dramática como aquella que el pueblo cubano sube resistir y superar bajo la dirección del partido y Fidel en los primeros años de la década del 90 del pasado siglo. Etapa conocida como periodo especial. El escenario ahora es muy diferente. Contamos con bases sólidas para que esas circunstancias no se repitan. Nuestra economía se ha diversificado algo y crece. Sin embargo, el deber de los revolucionarios es prepararse con audaz inteligencia para la peor de las variantes, no para la más cómoda. Con permanente optimismo y total confianza en la victoria. Hoy y siempre tener presente la inquebrantable conducta de defender la unidad. Resistir y resistir y resistir, no cabe otra solución. Como fue informado en días pasados, durante la realización del quinto pleno del Comité Central del Partido, se dio una explicación sobre los estudios que se han venido realizando acerca de la necesidad de reformar la Constitución acorde con las transformaciones acaecidas en el orden político, económico y social. Para llevar a cabo este proceso, esta Asamblea deberá aprobar en su próxima sesión ordinaria una comisión integrada por diputados que se encargará de elaborar y presentar el proyecto que discutiría el Parlamento para luego someterlo a consulta popular y finalmente, de conformidad con lo establecido en la Constitución, aprobar el texto definitivo en un referendo como le anticipé hace un instante. Es propicia la ocasión para esclarecer una vez más que no pretendemos modificar el carácter irrevocable del socialismo en nuestro sistema político y social, ni el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba como vanguardia organizada y fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, como establece el actual artículo número 5 de la Constitución y que en la próxima defenderemos que se mantenga en el mismo lugar, artículo 5. Pasando a temas de política exterior, no puedo dejar de referirme a la octava cumbre de las Américas recién celebrada en Perú, que estuvo marcada desde meses antes por la renovada actitud neocolonial y hegemónica del gobierno de los Estados Unidos, cuyo compromiso con la doctrina Monroa ha sido ostensiblemente ratificado. La expresión más notoria se manifestó en la arbitraria injusta exclusión de Venezuela de ese evento internacional. Se sabía que el gobierno de los Estados Unidos se proponía montar allí un espectáculo propagandístico contra la revolución cubana, haciendo uso de los remanentes de la contrarrevolución mercenaria. Cuba fue a Lima por derecho propio con la frente en alto. La delegación cubana, la delegación cubana, junto a las de Bolivia, y otros países impidieron que se mostrara un frente único en contra de la revolución bolivariana y reiteró el reclamo de un nuevo sistema de relaciones entre las dos Américas. Las intervenciones de nuestro canciller, compañero Bruno Rodríguez Parrilla, en nombre del gobierno cubano, con lenguaje franco, ideas claras y firmeza, constituyeron una rotunda respuesta a los insultos y falacias contenidos en el anticuado e injerencista discurso del vicepresidente norteamericano allí presente. Los integrantes de la sociedad civil de nuestro país liberaron una batalla en contra de la exclusión neocolonial amparada por la OEA y defendieron con brillo su reconocimiento como genuinos representantes del pueblo cubano. Alzaron su voz por Cuba y por los pueblos de nuestra América. La provocación fue derrotada. Aprovecho la ocasión en nombre de este heroico pueblo, reiterar la felicitación a todos los integrantes de la representación cubana que participaron en este evento. Los países de nuestra América no podremos enfrentar los nuevos desafíos sin avanzar hacia la unidad dentro de la diversidad para ejercer nuestros derechos, incluido el de adoptar el sistema político, económico y social y cultural que decidan sus pueblos, según reza la proclama de la América y del Caribe como zona de paz aprobada en nuestra capital, como ustedes conocen. Subrayamos, además, el compromiso con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. Somos la región del mundo, o sea, nuestro continente o subcontinente, somos la región del mundo de mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. La brecha entre ricos y pobres es enorme y creciente. Aumenta la pobreza frente a los esfuerzos en la pasada década, pese a los esfuerzos en la pasada década, cuando gobiernos progresistas y populares acumularon resultados favorables en materia de justicia social. Hoy se pretende dividirnos y destruir la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Se desempolva el instrumento de la política norteamericana, que siempre fue la desprestigiada OEA, y se crean grupos de países que, con el pretexto de proteger la democracia, contribuyen a la perpetuación de la dominación imperial. La agresión contra la República Bolivariana y Venezuela es actualmente el elemento central en los esfuerzos del imperialismo por derrocar a los gobiernos populares en el continente, borrar las conquistas sociales y liquidar los modelos progresistas y alternativos al capitalismo neoliberal que se intenta imponer. Enfatizamos nuestra plena solidaridad con Venezuela, su gobierno legítimo y la unión cívico-militar, encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, que preserva el legado del presidente Hugo Chávez Frías. Ratificamos el respaldo a otros pueblos y gobiernos, que enfrentan las presiones del imperialismo para revertir las reivindicaciones alcanzadas, como es el caso de Bolivia y Nicaragua. Luego del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, se ha consumado el arbitrario injusto encarcelamiento del compañero Lula, cuya libertad reclamamos hoy sometido a prisión política para impedirle participar en las próximas elecciones presidenciales y que según los sondeos realizados por diferentes instituciones en Brasil, si hoy hay elecciones, nadie se podrá ganar a Lula. Por eso está preso, por eso la calumnia de la acusación que le llevaron a cabo y lo condujeron a la prisión. Reiteramos nuestro apoyo al derecho a la libre determinación y la independencia del pueblo de Puerto Rico. El 17 de diciembre de 2014 anunciamos simultáneamente con el entonces presidente Barack Obama el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Se inició bajo el más estricto respeto e igualdad soberana la solución de problemas bilaterales e incluso la cooperación en varios aspectos de interés mutuo y se demostró que pese a las profundas diferencias entre los gobiernos una convivencia civilizada era posible y provechosa. El objetivo estratégico de doblegar a la revolución no cesó pero el clima político entre los dos países experimentó un avance incuestionable que produjo beneficios para ambos pueblos. Sin embargo, desde la llegada al poder del actual presidente ha ocurrido un deliberado retroceso en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y prevalece un tono agresivo y amenazador en las declaraciones de dicho gobierno. Ello se evidenció con especial énfasis en el insultante memorando presidencial de junio del 2017 elaborado y divulgado en contubernio con los peores elementos de la extrema derecha anticubana del sur de la Florida que lucran a cuenta de la tensión entre nuestros países. El bloqueo económico se recrudeció se ha fortalecido la persecución financiera y continúa la ocupación de una porción del territorio de la provincia de Guantánamo con una base militar y un centro internacional de detención y tortura. Los programas de subversión política cuentan con fondos millonarios del gobierno estadounidense. Persisten el reclutamiento y financiamiento de mercenarios y las transmisiones radiales y televisivas ilegales. Con un burdo pretexto se expulsó arbitrariamente a la mayoría de los funcionarios diplomáticos de nuestra embajada en Washington y se redujo el personal diplomático norteamericano en Lavada incluido el consular con el consecuente impacto para los compromisos migratorios bilaterales y perjuicios para miles de cubanos que requieren esos servicios. El sentimiento mayoritario entre los ciudadanos estadounidenses y dentro de la emigración cubana es contrario a la continuidad del bloqueo y favorable a proseguir el mejoramiento de las relaciones bilaterales. Paradójicamente, los individuos y grupos que hoy parecen tener mayor influencia sobre el presidente norteamericano son partidarios de una conducta agresiva y hostil contra Cuba. Enfrentaremos todos los intentos de manipular el tema de los derechos humanos y calumniar a nuestro país. No tenemos que recibir lecciones de nadie y mucho menos del gobierno de Estados Unidos. Hemos luchado durante casi 150 años por independencia nacional y defendido la revolución al precio de mucha sangre y de enfrentar los mayores riesgos. Reafirmamos hoy la convicción de que cualquier estrategia dirigida a destruir la revolución por la vía de la confrontación o la seducción enfrentará el más decidido rechazo del pueblo cubano y fracasará. Vivimos bajo un orden internacional injusto y excluyente en el que Estados Unidos trata de preservar a toda costa su dominio absoluto frente a la tendencia del mundo a avanzar hacia un sistema multipolar. con ese objetivo provoca nuevas guerras incluso no convencionales acentúa el peligro de una conflagración nuclear exacerba el uso de la fuerza las amenazas de éste y la aplicación indiscriminada de sanciones unilaterales contra aquellos que no se doblegan a sus designios impone la carrera de mamampista la militarización del espacio ultraterrestre y del ciberespacio y plantea crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales. La expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia provoca serios peligros que se agravan por la imposición de sanciones arbitrarias que rechazamos Estados Unidos insiste en continuas amenazas y medidas punitivas violaciones de las reglas del comercio internacional contra China también contra la Unión Europea con la que recientemente firmamos un acuerdo de diálogo y cooperación y contra de sus aliados las consecuencias serán dañinas para todos en particular para las naciones del sur el imperialismo norteamericano crea conflictos que generan oleadas de refugiados sigue políticas represivas racistas y discriminatorias contra los migrantes construye muros militariza fronteras hace un más derrochadores e insostenibles los patrones de producción y consumo y obstaculiza la cooperación en el enfrentamiento al cambio climático utiliza sus transnacionales y plataformas tecnológicas hegemónicas para imponer un pensamiento único manipular la conducta humana invadir nuestras culturas borrar la memoria histórica y la identidad nacional así como controlar y corromper sistemas políticos y electorales del pasado 13 de abril de abril en violación de los principios del derecho internacional y la carta de las naciones unidas estados unidos y algunos de sus aliados de la OTAN agredieron militarmente a siria sin que se hubiera demostrado la utilización de armas químicas por parte del gobierno de ese país lamentablemente estas acciones unilaterales se han convertido en una práctica inaceptable ensayada ya en varios países de la región del medio oriente y ahora reiteradamente en siria lo que merece la condena de la comunidad internacional expresaba nuestra solidaridad con el pueblo y gobiernos sirios no debe olvidarse que en marzo del año 2003 hace apenas 15 años el presidente W. Bush W. Bush hijo del anterior presidente del mismo apellido lanzó la invasión en irak bajo el pretexto de la existencia de armas de exterminio en masa cuya falsedad se conoció pocos años después Cuba apoya los esfuerzos en la defensa de la paz convencida de que solo el diálogo la negociación y la cooperación internacional permitirán encontrar solución a los graves problemas del mundo agradecemos la solidaridad de todos los países casi sin excepción en nuestra lucha contra el bloqueo económico comercial y financiero las relaciones bilaterales con la federación de Rusia se han incrementado de manera sustantiva en todas las esferas sobre la base del beneficio mutuo jamás seremos ingratos y olvidaremos el apoyo recibido de los pueblos que integraban la antigua Unión Soviética muy especialmente el pueblo ruso en los años más difíciles después del triunfo de nuestro proceso revolucionario asimismo avanzan los vínculos con la república popular china en materia económica comercial política y de cooperación constituyendo un importante aporte al desarrollo de nuestra nación hace pocas semanas recibimos la visita del compañero Guyen Fuchón secretario general del partido comunista de Vietnam en una muestra más del desarrollo exitoso de los lazos que nos unen la cual permitió identificar nuevas potencialidades las históricas relaciones con los países de África la Unión Africana y también de Asia continúan su rumbo ascendente continuaremos defendiendo las legítimas reivindicaciones de los países del sur su derecho al desarrollo y la democratización de las relaciones internacionales todas las causas justas especialmente las del pueblo palestino y zarajavi y las luchas por la justicia social tendrán el apoyo de nuestro pueblo el complejo escenario internacional descrito ratifica la total vigencia de lo expresado por el comandante en jefe de la revolución cubana en su informe central al primer congreso del partido en 1975 cito mientras exista el imperialismo el partido el estado y el pueblo le prestarán a los servicios de la defensa la máxima atención la guardia revolucionaria no se descuidará jamás la historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error fin de la cita compañeros compañeras y compañeros la última página en apenas 11 días nuestros pioneros estudiantes obreros campesinos artistas e intelectuales integrantes de las gloriosas fuerzas armadas revolucionarias y el ministerio del interior el pueblo todo marchará unido por nuestras calles y plazas conmemorando el Día Internacional del Trabajo una vez más demostraremos al mundo el respaldo mayoritario de los cubanos hacer revolución al partido y al socialismo y aunque tenía el compromiso de ir a otra provincia en el interior del país teniendo en cuenta la característica de este momento pienso ir acompañando al actual presidente de los consejos de estado y de ministro al desfile del primero de mayo en ciudad de Labán después visitaré la otra provincia y otras más porque se supone que tendré menos trabajo también bueno acabé presidente incluso en prisiones presidenciales presidenciales la presidenciales Queridos invitados, declaro cerrada la sesión de constitución de la Asamblea Nacional para su novena legislatura. Saludos a todos.